para calcular potencia de radicales el exponente hay que repartir ambos factores del producto se dicen factores cuando no hay ningún signo que se ve en este caso entre estos dos números no se ve ningún signo entonces se sobre entiende que se están multiplicando y ese signo de multiplicación está ubicado por este lugar listo y ahora hacemos un paréntesis y anotamos el 5 y elevamos al cuadrado por y ahora hacemos otro paréntesis y anotamos la raíz cuadrada de 7 y elevamos al cuadrado y ahora este tono más hay que resolver entonces esto está muy fácil no 5 al cuadrado es multiplicar el 5 2 veces entonces hacemos esa operación 5 al cuadrado o 5 por 5 es 25 por y ahora les aclaro aquí esto es una raíz cuadrada donde el índice se sobre entiende que es el número 2 y ahora les aclaro cuando el exponente y el índice de la raíz son iguales entonces el exponente con la raíz se simplifica y el 7 saldría sin la raíz y ahora solamente multiplicamos ahí 25 por 7 es 175 y listo tenemos el resultado y ahora seguimos calculando otro ejemplo de potencia de radicales entonces el exponente hay que repartir ambos factores del producto entonces aquí se entiende que se están multiplicando entonces hacemos un paréntesis y anotamos el 2 y elevamos al cuadrado por hacemos otro paréntesis y anotamos raíz cúbica de 4 y elevamos a quien al cuadrado y ahora solamente estito hay que resolver esto está muy fácil no 2 al cuadrado es 4 por y ahora aquí el exponente y el índice son diferentes son diferentes entonces no se pueden simplificar entonces hacemos la siguiente operación copiamos raíz cúbica y el 4 elevamos al cuadrado y ahora seguimos operando copiamos el 4 por raíz cúbica de aquí elevamos 4 al cuadrado es 16 listo seguimos el 4 se copia por raíz cúbica el 16 podemos descomponer en 8 por 2 porque 8 por 2 es 16 y ahora seguimos copiando el 4 por y estos dos factores podemos separar en dos raíces cúbicas raíz cúbica de 8 primero por raíz cúbica de 2 listo y ahora seguimos el 4 se copia y ahora esto otra vez ya está fácil no raíz cúbica de 8 es 2 por raíz cúbica de raíz cúbica de 2 no hay entonces se la copia tal como está listo y ahora aquí multiplicamos 4 por 2 es 8 y como esto no se puede resolver entonces se la copia y esta sería la respuesta